Saludos, el interés por las acciones de Tesla siempre está conmigo, continúo invirtiendo en esta empresa, ha bajado el precio en estos días, bajó a 5.59 y ahora está a 5.85, yo continúo invirtiendo en esta compañía y lo voy a seguir haciendo. Llegó a un máximo de 900 dólares y como pueden ver ha bajado bastante de precio, no todas las empresas que suben de precio continúan haciéndolo, llega a un punto donde tocan cierto precio y caen y eso ha ocurrido con Tesla, pero yo continúo, continúo invirtiendo en esta empresa porque la verdad es que me ha dado dinero, bastante dinero a través de los años. Ahora Elon Musk se ha metido a hablar mucho acerca de las monedas virtuales, él había dicho que los carros de Tesla se podían comprar con bitcoins, pero ahora sale de que ya no se pueden comprar estos carros con las monedas de bitcoin porque cuesta mucho producir estas monedas debido al gasto de energía eléctrica. Esto es algo que él lo sabía desde el principio, no es algo que él se dio cuenta después. Yo creo que Elon Musk ahora está jugando con el precio de bitcoin y está haciendo que sube y baje el precio de plata, también lo está haciendo con otra moneda, con Dogecoin. Él está buscando maneras de ganar dinero en estas monedas virtuales y él sabe que tiene un poder de bajar o subir el precio de estas acciones y lo está haciendo. Lo mismo que él lo ha hecho con las acciones de Tesla, él dice cosas para subir o bajar el precio de las acciones y después lógico que él la vende. El hombre es un visionario, pero también es un negociante y ahora Tesla ha caído de precio. Él mismo dijo que las acciones de Tesla estaban demasiado altas de precio, pero que hizo él vender las acciones, las acciones cayeron y ahora ha comprado más acciones. Pero es un visionario y la verdad hay personas que están comprando monedas virtuales basado en lo que él dice. Quien lo haga así, bueno, es su problema, pero Tesla, Tesla continúa invirtiendo y voy a continuar invirtiendo en esta compañía. Subió a 587 el precio. Para mí ya tengo una buena ganancia y no necesariamente me baso ahora en todo lo que dice Elon Musk, porque no puede ser así. Está subiendo el precio. Estoy contento con esto. Hace apenas unos días compré y vendí las acciones también. Siempre lo estoy haciendo. Unas acciones que compré las he mantenido y ahora las que he comprado últimamente pienso que voy a mantener esto. No sé por cuánto tiempo, pero aquí estoy invirtiendo en el mercado y no solo estoy invirtiendo en esta compañía. Como ustedes saben, hubo un ataque a una compañía que se llama Colonia Pipelines, un ataque cibernético. Los invito a que vean mi video en YouTube donde hablo de este ataque y lo que está sucediendo. Que tengan un buen día. Les deseo lo mejor.